¡Suscríbete al canal! ¡A todo volumen! ¡A todo volumen! ¡Siempre primeros! ¡A todo volumen! ¡Siempre primeros! ¡A todo volumen! ¡A todo volumen! ¡A todo volumen! ¡A todo volumen! ¡Vábala! ¡Ella vive por ti! Cocina para ti Por ti se deshace No sabe qué hace Mírala Se mueve para ti Se viste para ti Y cuando te mira Parece dormida Déjala de ti Esco de ribón Ven, todos la queremos ver Sonrindo porque ya nos ilumina el corazón Que da su amor ¡Ale! Amala Ella vive por ti Cocina para ti Por ti se deshace No sabe qué hace Mírala Se mueve para ti Se riste para ti Y cuando te tira Parece dormida ¡Bueno, bueno! ¡A todo volumen! Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Se le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario La recuerda Mucho más Tu corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Me hizo un cortante Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina Y en la cantina este grito A todos estremeció Hermoso No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero de un beso Traicionero que me dieron Hermoso Sírveme en la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Oh, son Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Sebas Hermoso Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza A todo volumen Esta fiebre de obsesión A todo volumen Siempre primeros A todo volumen Oh, son A todo volumen A todo volumen Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor A todo volumen ¡Gracias! La sangre en mis venas pide volverte a ver Pero el silencio me dice que ya se fue Me gusta pensar en vos para recordar Tus sueños de amor que me ayudabas a armar Volábamos de la mano mirándonos Pasaba que hubiera un mundo y nosotros dos A ver, todos Pero si mal estás conmigo, soy solo una sombra de lo que era Yo me fui boca de piel, recorrió por tu piel Me entregarán todos los días Pero si mal estás conmigo, soy solo una sombra de lo que era Yo me fui boca de piel, recorrió por tu piel Entriegando tus días ¡Ah! ¡Fuerza! La, 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 la ¡Yeah! ¡Boome! Música Voy a pensar en vos para recordar Los sueños de amor que me ayudabas a armar Volábamos de la mano mirándonos Más la magia hubiera un mundo y nosotros dos Música Pero si no estás conmigo, soy solo una sombra de batería Pero si no estás conmigo, soy solo una sombra de batería Vendría dando tu vida Música 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 ¡Ay!